La reina emérita ha asistido al tanatorio donde descansan los restos mortales del hijo de la infanta Pilar. Juan Gómez Acebo ha fallecido este lunes a los 54 años debido al cáncer que padecía. Ha ocurrido tan solo cuatro meses después de la muerte de su hermano pequeño, Fernando, quien sufrió una insuficiencia respiratoria. Juan se encontraba en Mallorca, donde veraneaba en compañía de su hermana Simoneta. Por este motivo, han sido muchos los familiares que se hallaban en la isla y quienes se han acercado hasta el tanatorio para trasladar su apoyo. Una de las primeras en llegar era Doña Sofía, quien llegaba acompañada de Simoneta Gómez Acebo. La reina emérita se encontraba ayer en París para presenciar la gala de clausura de los Juegos Olímpicos, donde coincidió con Silvia de Suecia. Tras el acto, volvió a España y, tras enterarse, ha acudido para acompañar a los hijos de la infanta Pilar. La relación entre ambas familias es cercana y así lo demostraron tanto los reyes eméritos como Felipe y Leticia, quienes acudieron al funeral de Fernando. Además de Simoneta, quien se mostró visiblemente emocionada, también se encontraba Bruno, el tercero de los hermanos. Junto a él, Bárbara Cano, una de las nueras más discretas de la infanta Pilar y que siempre se ha mantenido al lado de su marido en los momentos más difíciles. Entre otros, también se encontraban José María Aznar Jr. y su mujer, Mónica Abascal Ruano, con la que tiene tres hijos. Al igual que con Fernando, el hijo del expresidente del gobierno también ha acudido para acompañar a los familiares, con quien tanto sus padres como él mantienen una estrecha relación.